de la clínica internacional de Lima. Atención especializada en acné juvenil, acné en adultos, rosácea, alergias de la piel, sarpullido, tiña de piel, hongos en uñas, manchas en la piel, melasma, verrugas, vitíligo, psoriasis, caída del cabello, eliminación de lunares, tratamiento de arrugas, queloides, cicatrices, infiltración de plasma rico en plaquetas, tratamientos con lo último en tecnología, y lo más importante, seguimiento mensual de los pacientes, atención los días, jueves veintinueve, viernes treinta de septiembre, y primero de octubre, en la clínica de Dios, avenida dos de mayo, quinientos cuarenta y seis.